Bueno, vamos a hacer la prueba del cruceo en Heroico Streaming Que nos van a reventar, eh O bufos, tirad los bufos, eh Ya está Si no, no va a dar tiempo a ver dinámicas ni nada, tío Ya está, esto es Heroico Ah, vale Si es que esto me sonami que te lo he hecho también pasó Ya está Por 43 Si, una burrada Ocho, los objetos son mierda, ¿no? Le voy a la desencantar A ver, ¿qué hago? Lo puedo hacer Vale, eh, lo puedo despellejar Oye, ya que estamos así podemos ir a otra más morra ¿Gorda? Verás que no he visto una rama Una rama se está chula Que es gigante Y que es tu ramo en un huevo Pero vamos a ver Pero vamos a ver Esto es lo que hemos venido a hacer Sí Pero yo, Nacho Te juro que esta instancia ha costado un huevo Si no me dejas ni O sea, no puedo tirar ni los cooldown Con eso te lo digo todo Eso es lo que me da, eh Un tirero Apocalíptico Apocalíptico Cuando sacas las gemelas Tú te das a por una y a por otra, Javi Vale A mí como, ¿hola? Sí Sí, pero no me da tiempo ni a ver las mecánicas Al pobre Arac Lo puedo meter ya No Era gracioso esto Un gnomo insignificante A todos por culo el gnomo ¿Ya está? Vale Que le deis todo a pasar, ¿no? Codicia Vale, le deis todo a codicia Pues ya me ha entrado todo Tío, ¿por qué os destransformáis, tío? No me gusta Yo voy a transformar Verás que ahora es un... Yo también Soy todo lo que yo quiera que seáis Yo lo veo, Javi No bailan los objetos, Héctor ¿Cómo que no? No, le doy a... Se pone a bailar, pero no Mira, mira, mira mi baile Mira mi baile Verás que Mira mi baile Mira qué cara de satisfacción Mira, mira, mira Mira la cara que pone Dices tú que no se emocione Mira, mira, mira Mírame, mírame Ya 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 Dios, Dios Es que ha estado guapísima La cara de la orca Yo creo que me voy a cambiar A troll La playa esta Por caco Como tú eres un orcaco El orcaco mola mucho, eh Y el troll está más chulo todavía Amando Me lo he personalizado yo El cazador en troll y... Una troll, eh Se me hace una troll Ah, estos había que matarlos en orden Pero me parece a mí Que los vamos a reventar Podéis empezar ya, eh Hostia, que me han aturdido Escucha, si hacías todos los logros No te daban una montura allí No, pero lo quitaron Entonces se lo quitaron ¿Por qué? Porque llegamos ahora Y mira lo que hacemos Al menos oro sí dan Al menos aceptable Y los objetos los venden Y te dan oro también Las gemelas Tú te encargas de... De esa Y yo de esta ¿Cómo que de esa? ¿De la calavera yo? Sí De la que ponte ahí Para que le hagas algo Aunque él sea una foto Y el portal este Ah, ni los coge ahí No, 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 no Tiene que hacer portal Para ventar la palo ya Mola El arma este es de fuego Para el cazador Ahora ponte aquí Velázquez en el medio Mira, no sabemos Quién es quién Sí Esta instancia Tardamos en hacerlo Velázquez No hace más Yo te digo una cosa Esto me suena haberlo hecho Con vosotros No, a lo mejor Vinimos a la mazmorra Normal La de montarse En el caballo Mira, mira Quién sale Ya Hombre, Arta ¿Qué pasa? Escucha Al lado mío Arta es un mierda Mira qué pequeño Que es Mira lo que le hago a Arta Os podemos llevar a las ramas Para que es feliz Es de lo grande que es Os podemos llevarlo ¿Quieres conseguir una montura? Verás que ¿Eh? Podemos llevarlo al crepúsculo Pero si ahí ya fuimos Una chula Que no sea como esto De acero Eso fuimos Ya, Amando La de los dragones La tenéis Sí Si fuisteis ya Miguel Tú, Jesús Yo no estaba esa noche Mira, vean No parás Chamando Espérame Joder Es que no me hago tiempo Para llegar Mira el arma De una mano Verás Que es para Para transfigurar Si te gusta Es la codicia Si tú quieres que me vaya a pensar Yo al entrar a figurar ¿Alguien quiere la masa De una mano? ¿Queréis que vayamos? Vamos a probar Vamos a probar La instancia de ¿De qué? De ala negra ¿En serio? Me salgo por aquí Me salgo por aquí Me salgo por aquí A la negra Ya fuimos Amando al dragón No, pero No pasamos de un bote No pasamos de chimareos Creo No pasamos de los que había De curar ¿Piramos entonces De qué? ¿De piedra Ogrima? Vamos Ven, ven Seguíse Coge la municula ¿Verdad? Va a ir volando Es que nos mola Que duren Tampoco, tío Yo quiero algo Que no sea como esto Por favor Ya Si no Aquí Es que Amando Amando Que una mamorra Que nos dure Tiene que ser De Kata De 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 esto De Artha La reventamos En un minuto Vamos Vamos a ir Ah, pues que yo no la he hecho O sea, a ver ¿Eh? Me volaría Hacia la muerte No, pero la muerte No podemos entre nosotros Vamos a ir a Nefarian Perdón Nefarian Es el de fuego En cumbre de roca negra Ya lo hemos hecho También No te acuerdas No te acuerdas El gigante Viste El juego Es que salía del medio ¿No? Sí No, ese es Ragnarok Estoy hablando del dragón Que hay que colocarse en pilastra Y te dan Un título ¿Y te dan qué? Un título ¿Para dónde ha ido? Que es que no veo el minimapa Estoy He cogido el portado Para tierras devastadas Pero en ógrimas Sí Tira de piedra Mira las emociones ¿Verdad que? Mira Lo que sí notará Porque yo antes jugaba con el otro Porque no jugaba con este Al cargol Los colores Tío En este juego Son los dos ¿Los colores de qué? De la pantalla Ah Vamos a coger el portal este Por aquí ¿Qué te estás tomando? ¿Amanda un whisky? Sí Está La tierra devastada Ahí ¿Dónde estás? Yo he ido a tierras devastadas Estoy yendo a Montañas rocaneras Hay que coger el vuelo, ¿no? Ah, no Yo voy volando ¿Y cuál era? ¿A la garganta de fuego era? Sí ¿Dónde está eso? Encima de hierro La garganta de fuego Puesto del torio Esta encima del fuego también vale, creo Por más dicho Puesto del torio La garganta de fuego, ¿no? Una de esas, ¿no? ¿Poder le doy a una de esas? Sí ¿A la garganta de fuego? Gracias parece que no es pero mira todo lo que tiene que hacer pasajes, historias que tiene que hacer cuando se apoya en el mundo y todo eso típicamente todo eso si pero no la misma lo hicieron de golpe ya pero mira todo el trabajo lleva esto se dan 10 personas en Blizzard más o menos hombre cuando empezaron seguramente 10 pero 50 a saber hombre no se cuando empezaron empezarían menos de 50 cuando hicieron el primer Warcraft el 1 hace 30 años que no es el WoW yo no creo que es para un equipo pendiente si yo creo que si el WoW el primer WoW si lo ves era gracioso como se veía no no dice el primer WoW dice WoW el clásico el clásico si 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 me refiero a eso a Vanila cuando yo empecé a jugar hombre para esa época lo gráfico era decente era gracioso era gracioso no 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 torre que tengo la 980 voy a poner la envidia y para el portátil este uso de cpu y si se nota sabe porque grabando el loro falen si tiro de cpu me ralentiza el vídeo por dónde vas la estepa que es un poco mentira un poco de oro pero me parece que me ha mandado para el otro lado bueno ahora cruzo pero por qué no habríais tardado menos si hubieses venido volando en vuestra montura pues la verdad es que me ha mandado a otra punta ah 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 no ah ah ¿Te acuerdas como se llegaba Javier? No En la parte de arriba dice Sí, estaba fuera de la cueva ¿Pero esto no es de Cataclym? Sí Tú que has dicho Sí, sí, eso es lo que decía Yo una de Cataclym, si no ¿Heroico no? Espera, espera, espera ¿Heroico? Calla, hombre Que sí, que sí, hombre Déjalo, que si no, no aguantamos Javi Dime Bueno, venga, solo Sin curar ni nada, pero bueno Esto es lo que puede pasar Es que no tengamos que salir Claro, y por eso es el normal Nefarian, heroico Vamos a ello Hay que empezar a limpiar, ¿eh? Sí, limpiar José Magma Vamos a ver lo que nos hace Buffar, tira tu vida, mando Es que no la tengo sacada Solo tengo la de... Yo tampoco El hombre, el ideal sería tirar vida Pero bueno, da igual Tira un HHS Vamos a poder usarlo ya Ah, sí, pero... No, no, sí Yo no la he atacado Ya Parece que pega, ¿no? Sí Verás que si tienes habilidades de curarte Debería... Claro Vale Nosotros parece que también pegamos Sí, sobre tu masa que al doble Me habría gustado Me habría gustado ver Cómo seguía y quematiendo Pues mataba y quedan locos de que lo hayamos matado en realidad De cura solo tengo una, ¿eh? Bueno, bueno O sea, no te... ¿Te puedes creer que no veo el frasco que me has mandado antes? Se llama... Incremente Invernal Dale a buscar Y pone Invernal Vale Ya lo vi ¿Quieres uno tú, Velázquez? No ¿Para qué? Para hacer más daño No Yo soy enchante Es más Le voy a encantar al Velázquez Sí Sí tengo habilidad Es que lleva un arma de dos manos, Velázquez Sí Sí Pero no, yo tengo para encantar, tío Porque no tengo materiales No tengo materiales No tengo materiales No puede ser Los robos estos no había que hacerlos por orden Sí, sí Ya las de las tú no lo tengo Sí, sí Ahora me sacaré el grito de vida, anda Porque al Velázquez le va a venir bien Espérate, espérate Que voy a tirarlo Que nos dura ¿Cuánto nos dura? Durante una hora Primero, Velázquez ¿Lo tenéis al grito de vida ya? Sí, sí Tira tú el ataque Sí, yo lo tiro Venga, pues vamos Velázquez, empieza a pegar Pero como si no hubiera mañana Mira la orden que hemos usado Escucha, yo no sé si es que no tengo todas las habilidades puestas ¿Qué es eso que ando de placa? No, no, no Velázales, mierda Yo, que solo me quedan dos huecos ya ¿Y esas a las que salen? Es de la capa legendaria Un poco ¿Cuánto tiempo nos tiramos para hacer la puta cuestión? Muchísimo Son dos o tres meses La verdad es que tenía que haber vendido la mierda ¡Aaah! ¡No! ¿Lo has visto, Mando? ¡Hijo! Sí, no pudimos hacerla ¿Te acuerdas? Que entramos y no estuvimos que ir a Mando Aquí entramos y no pudimos hacerlo Y no estuvimos que ir No sé, no iríamos tan equipados Hombre, la verdad yo no llevaba el equipo que llevaba ahora Pero yo me acuerdo, había entrado todo Sí, sí Y no, no Pero es que ya te digo Que todos los que ibas ahí Hacíamos menos daño que a Mando yo ahora ¿A que sí a Mando? Sí El equipo hace mucho El equipo hace mucho ¿Vamos a entrar o limpiamos esto? Vamos a limpiar primero Hostia, es que hostia han mandado Es que hay un dragón aquí Aquí está ahí, cañane Ah, la verdad anda al dragón Esto ya está muerto Hostia, esa me dio a alguien ¿Alguien? No sé la verdad ¿Alguien? No sé la verdad No, no sé la verdad Mira la verdad Que va con ganas, eh Esto es lo que me iba a costar tanto Pues... Me estoy quedando loco De lo bien que lo hacemos Porque tú acuérdate que cuando vinimos Vinimos todos Y este vos No sé si fue este vos Pero el siguiente Se rió en nuestra cara Sí, el siguiente El de... El de... Hostia, el otro No me acuerdo ¿Cómo se llama? El que nos bajaba la vida ¿Te acuerdas que había Ponerse junto en piña Y curando en área Todo el rato? Putimputi ha ganado el título De asesina de B-Rock Decepcionante Incompetente y estúpido ¿En serio? Sí, iba junto a eso No me quedan huecos, ¿sabes? Vamos a ver ¿Estamos cual era? Sí, mareo Madre mía Este es el que nos mata El de que nos baja las vidas Por eso teníamos que haber venido Con un killer Ah, no, este no Este no nos mata Hostia, sí En la fase que está... Aérea Pero bueno, no pasa Bueno, tenéis ataque a distancia, ¿no? No, pero que nos ponemos... Hostia Lo que no te quepa en las bolsas te lo manda el correo Espero que sí Deberíamos ir ahora después a haber hecho Gal Pero en vez de haber hecho Gal Hacerla el dragón En heroico La dragona Que da un título que se llama Matadragones Que molaría bastante Tenemos Hemos tocado la campana ¿No? Anda, vosotros también tenéis el título de... Asesino del B, relacionante, incompetente y estúpido ¿Dónde lo pones? Ah, sí De verdad Mola Verás que... Tú te vas a encargar de tocar... El gong Quédate aquí Los escudos enanos estos, ¿vale? Ah, los escudos pequeños, sí Ves cogiendo uno a uno cuando te digamos ¿Ves aquí, no? Sí Sí, yo creo que no va a hacer falta, Mando Pues acaso Voy por él, voy por él Ven a mí ¿Te doy? No, no, todavía no Vale ¿Te doy? Eh, ha sido por el gong, eh Eh, escudo Mira, está interesante Ya ya le la voy Me la voy a quedar Venga, sí Te lo dejo que tú vas más de tanque Sí No me quedan huecos, tío Invitado Pesuna Ya grande Pesuna grande Será Sí, claro Me da inbo Voy a salir hasta afuera Qué putada, tío Tendría que ir a vender mierda ahora Pues Cuando matemos a Nefarian Vamos y Vende Y hacemos Hacemos el de Matadragones Que es un título bastante interesante Y que tiene muy poca gente Este, este, este el que nos va a reventar Cuando nos baje la vida Amando Tiro yo el grito de subirnos la vida Vale ¿Tiene los cooldowns? Yo, sí Una Dos La lava, eh Ya vas a cuidar con la lava Sí, sí, sí Bien Sí Nos ha costado mucho trabajo No verás que El PS Si hubiera matado un segundo más en matarlo Seguramente nos habría matado Escucha ¿Cómo se llamaba la habilidad? Están diciendo que ha sido definitivo Sí Sí De hecho La habilidad lo voy a hacer ahí Vamos a ver Cataquil Banda A la negra Este, ¿cómo se llamaba este? Sí, Mareón Sí, Mareón Este tío cuando tiraba masacre Todo muerto La masacre lo que hacía es Tenga la vida que tengas Te baja la vida al no sé cuántos porcientos Al dos porcientos Algo así Y tener que lograr enseguida Levantar toda la vida Sí A toda la banda No me voy a matar Esta va a ser risa Sí Ah, ah Espérate, espérate Es que nos queda algo por matar Que mierda Hostia, hostia A Tremedes lo hemos matado Maloriak Si Mareón Nos queda Tremedes No, lo hemos matado No, lo hemos matado No, espera Solo dejaría Lo que pasa es que no me acuerdo Que había que hacer para invocarlo Allí 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 delante ¿Lo ves? Ah, sí El orden El orden Vente para mí, Velázquez Que ya se va a aguantar Ya no vuelve Pues va Velázquez Ah, pues no ¿A dónde vos? Ahí, dale ahí A lo verde delante Aquello ahí Vamos a verlo Como lo hace Amando Yo lo veo desde aquí ¿Y cómo salta el alumno para abajo? No Sí, pues espérate Que yo no me acuerdo Cómo se hacía A ver, vamos a ver si no Vuelve, vuelve No, no Vuelve, vuelve Hay que matar a Onishi Y a Juan Esparian Eh, ¿por qué me está bajando la vida? What the fuck? Quítate de ahí Que está en la de Nefarian Está metiendo la maldición esa Pero si a mí las maldiciones Y cómo se me quita Cabe la leche Llevo pociones ¿Quieres un par? ¿Quieres cinco pociones? Vení, vení Voy a las pociones Porque si no No me fío vosotros Yo es que no llevo hueco No sé qué tirar No, dale a limpiar inventario A ver si se limpia algo Y creo que botones Porque ¿Por qué? No, no Si no tengo ¿No quieres pociones? Sí, dame Espérate Te voy a tirar Esto, tío A la mierda Venga Veis que hay Os lo voy a decir rápido Hay Tres Pilares 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 Cuadrado Decidid ya Antes de tirarnos Que cuadro queréis Y es verdad Que es que se salte Directamente al rombo Que es más fácil Vale Y yo Yo aquí Y tú cuadrado Vale En cuanto oímos Salga el bicho Elásquez Del rombo Revientalo A palo A palo A palo A palo Me queda aquí arriba A ver cómo subíamos luego ahora Sí Tenía que subir ganado Porque no se muere ¿Cuándo? Me queda aquí arriba Pues ya me he curado con la habilidad que tenía Me cago en la leche Ah, aquí hay que matar los bichos Cañones No Hay que matarlo No hay que matarlo Sí, claro Si no, no moría Vale X Aquí ¿Y ahora cómo subo? Ahora con la lava Hostia Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale Hostia, es que no subo Yo sí he subido Yo sí he subido Me está reventando Vale, ha aguantado Ahora lo limpio, ¿no? No, vaya a morir No, no, no Yo no muero Yo no muero Ah, pues revienta Si me da tiempo Ay, ay Hostia, hostia Ha choqué Escuchad ¿Qué me ha hecho? Me ha poseído Ah, bueno, no pasa nada Gracias Muere, muere, muere Cúrate, cúrate Cúrate Me subo la vida, ¿no? Uy, tío Tengo que estar Tengo que estar más cerca De... Gañan, si te has matado Porque te has quedado media hora en la lava Ya Viene a bando, ¿no? Por ahora me puedo ir ¿Cómo te resucito? Ah, no, sí, tengo Tengo lo resucitado en masa Escucha Es que lo pensamos Me matando Que yo tengo para resucitar Claro Sí, pero yo lo tengo Mi labor es matar Al que sale ahí, ¿no? Sí Y si sobrevives, tío Bájate y le zurra A los minions pequeños Al dragón ¿Pero cómo me subo? Otra vez Con la lava subiendo Y cuando el teste sube Que lo que he hecho yo No me has visto a mí No me has visto Sí, pero... ¿Y por qué me ha poseído? Y me ha llevado un portal Y me ha matado un copia Vale Ya estoy amando Amando, de reducir daño Solo tenemos las cuchillas ¿Verdad? Ahora Sí, sí Qué cagada, tío Me quitan el muro de escudos, tío Me ha reducido aquí 100% ¿Eh? Me las queda resucitado No, está muerto desde el principio Voy a resucitarlo Claro, pero me quedo aquí Porque me ha dicho que me iba a resucitar Tengo resucitado en masa, ¿no? Sí, ahora la Armandrad no tiene... No tiene nivel Lo ha quitado Entonces no tengo resucitado en masa Sí, sí, yo te danto la habilidad desde el principio Pero ¿dónde lo tengo, tío? En general No me sale, tío Aquí, coño, vale Ya, ya lo estoy quitando ya Entonces me lo guardo Ya, pero me tendré que curar un poquito Sí, espérate Espérate, me tomo una poción No, que tiene cooldown Si la necesitas, ¿qué? Te cubro, ya, te cubro, ya Ah, bueno, te ocupa, Javier Toma, ¿quieres comida? Toma, comida de esquiva Está muy bueno Me voy a guardar los cooldowns para Nefarian, ¿vale? Espérate, tío Cuando estéis listos me lo decís Ya estoy ¿Vamos? Reventadlo Me voy a mi sitio Pero hay que matar los minions pequeños Si no... ¡Hostia! A tu ruido Estoy amando Que vamos a dar de vida Esto no me lo cargo yo solo, ¿eh? Como que no, verás que, tío Si le sacas un montón de niveles ¿Qué niveles? Estoy a 85 Pues por eso Miradlo, tío Esto no ha salido antes, ¿eh? Vale, vale Vámonos, vámonos, vámonos La puta lava La puta lava ¡Acho, acho, acho, acho! ¡Acho! ¡Acho! ¿Velázquez? ¿Velázquez lo mata, eh? Todavía vas a vida, ¿verdad? ¡Acho, que estaba todavía llegando! Madre mía Hostia, me la acción No, no, no muero ¿Pero por qué me está dando? ¿Ahora qué hago? Nada, esperá Voy para abajo Tú quédate ahí Cúrate con lo que tengas ¿Qué ha pasado? ¡Acho, no, otra vez otra vez! Hostia, me lleva al portal Motarlo, matarlo, 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 matarlo ¡Ay, ay! Otra vez lo mismo, tío Eso como... Hay que... Hay que más... Nosotros tenemos Si te controla que matarte Antes de que llegas al portal ¿Matar maní? Claro Si estoy arriba ¿Me lleva al portal? Ya, pero... ¿Cómo me matáis a mí? Si yo estoy arriba Ah, no, el portal se saca abajo Es que... No, no, no Bájate del pilar Claro, si tú me decís que el portal Me la saca arriba Claro, tienes que bajarte del pilar ¡Amando, Aria, Aria! ¿Qué es lo que intento? Tío, ¿cuánta vida tiene esta gente, tío? Le he dicho y tú me decías No, no te lo cargas Eso es de lo que me están intentando cargar yo Y ha tardado la vida ¿Te lo ha matado? ¿Me lo ha matado? La verdad es que no tengo ni zorra Ha resucitado en masa ¿Qué? Corona, el cero desolado Para el caballero de la muerte Pero eso, a saber dónde tiene que... Ah, si en Dalaran se cambia Ese de pie Escudo Escucha, no me deja ver el escudo El escudo ese lo puede quedar Este me gusta porque El que he cogido antes me gusta Porque abajo pone el traje de hila que llevo Hostia, Ángel, no está mal Necesidad No puedo llevar, me cago en la hostia Vamos a chocar Espera un segundo Sí, sí, sí Tú y yo, Javi, vamos a ir antes ¿Me resucitáis o qué? Si Tati la resucitáis en masa A mí no me ha salido Porque tienes 7 minutos Nada de liberar y vuelvo a entrar ¿Qué quieres que haga? Mando, perdona Que desde Orimar tú y yo podemos ir antes que Velázquez y sumonearlo allí Vale, pues voy a Orimar, vendo la mierda Entra tú por aquí ¿Cómo se hacía? ¿El qué? El llegar antes que Velázquez ¿A dónde? A tierras crepusculares Altas crepusculares Ahí coge un portal, ¿no? Sí, en Orimar Ahí donde los pandas No, donde los pandas no Donde estaban las piedras esas raras Ah, ya está ahí, ¿fueras? Voy a vender yo también basura O dando un título, por cierto ¿De cómo? ¿Cuál es? ¿Defensor de un mundo destrozado? No La perdición de la negra Pero el título ese de asesino ese se nos ha ido, ¿sabes? Sí, sí Ese se ve que era temporal Voy a dejar aquí una cosa Y voy a donde las piedras ¿Dices que me vayas a invocar? Sí Hombre, si me sigues Bueno, vamos, sí Sí, vamos a llegar nosotros mucho antes que Eh, transfigurado Depósitos de la acción Macho, cómo mola esto, ¿no? Tú, mira ¿Cómo coña ha conseguido esto, tú? Eh ¿Eh? Ah, una muertura Y el chaval Ah, va, va Joder, no va, tú ¿Qué ha vuelto esto? Ah, tierras altas crevusculares Sí, sí Ah, infrala No Es que solo veo infrala Atar yuldun Porque hicimos el charakter transfer de mierda Pues hay que irse a Pues podemos ir la más cercana auldun Hay que irse a Hay que coger el Zeppelin a A Trifal A los ases de Trifal Vente de las que Voy O no, lo invocamos No, vente Vente, vente Mira dónde está en el mapa La dirección de las flechicas verdes Eh, dónde mierda estaba el Zeppelin, tío Es que tal No te veo Es que no me sale en el mapa ahora Ah, sí, ya te veo, vale Es que el mapa El mapa del UI Es un fallo que tiene Porque es muy pequeño Y no saben bien las cosas Ahí Allí Sube ¿Cómo que sube? Ahí Este no es el Zeppelin a bando ¿Seguro? Ya no me loco Pero yo creo que sí Ah, verdad es que también tiene las chopes O la mejor, ¿no? Sí, se las regalan a todo el mundo Está Sí, pero tenía que entrar No, ponía ahora gratis las chopes a todo el mundo Cuando yo entrego Aquí no tengo ninguna Miren tus monturas Dale a la... Montura Montura y pon... Mutiladora ¿Cómo? Mutiladora del señor de la guerra Mu Sí Sí Ha abierto el correo, baña Si lo tienen en el correo No, no, no Se te aparecía sola Y tenía... Hasta pasar el Zeppelin Fecha de X fecha Para que te la diése Si no entraba No te la daba Por eso para que yo Yo sí, yo también Si, yo lo hice por eso Tira el grito de daño, mando Que dura una hora ¿Alfas qué? ¿Sorpresa? ¿Qué has hecho? ¿Me has puesto a caracalabaza? Y ha matado Allí ¿Sorpresa? Ya Y a mí no me la puedo tirar A mí mismo ¿Sorpresa? Sí ¿Cómo se pone? ¿Barra train? No, es un juguete Que he puesto en el suelo Que todos los que hay alrededor Haceis el tren Así de gracioso Sacan la montura Y... Voy Tú conseguiste esta montura Verás que En la usual Sí, ¿no? Sí, esa me suena ¿Dónde vais? ¿Dónde está volando? Es que mucha gente no tiene ¿Dónde está? He perdido Tú miras Pero... y no veo la nera no me puede Ah, ¿estás todavía haciendo streaming? ¿Cuántos seguidores están seguidos? El Google ya no puede hacer el video. No, digo. No, digo.